¿Cómo están? Vamos a seguir un rato jugando al clearbeat Este... La vez pasada matamos a la madre naturaleza Nos dimos cuenta que estábamos mamadísimos y que éramos millas Y esta semana vamos a seguir con esto Ahora, estábamos en un planeta como de rocas que al parecer de por sí ya está destruido Sí, canibalismo Uy, ¿qué es esto? Oh, genial ¡Wiii! ¡Dani! ¡Legolas! ¡El bemuda! ¡Qué tú! Ah, quería combinar ¡Ah, qué chiste! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Genial! Espera, ¿lo tengo en el brazo? ¡Oh, por Dios! ¡Eso está rotísimo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bebé pichosha! ¿Cómo era el de... ¡Esta es mi nueva técnica! ¡El Magnum Tornado! No, pero hay otra O sea, había otro... Había otro chiste que quería hacer No me acuerdo ¡Este es el talado que perforará los cielos! ¿Alguien vio Tenga en Topa Gurren Lagann? Es un muy buen anime No, ese es de viejitos ¡Oye! No, ese anime es viejito ¿Sí? Ok, eso... ¡Au! Me gusta la idea del taladro, ¿eh? Ahora déjame romper ¡Tú puedes, Kirby! ¡Yay, tengo cristal! ¡Au! Listo ¡A chingar a su madre! ¡Ah! ¡Tenga en Topa Gurren Lagann! ¡Ey! ¿Cómo se llama? ¡Oh! Del estilo... ¡Ah! ¡Verga! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Mekas! Es un anime estilo mecha Que... Pues básicamente Son de los animes de robots gigantes Este... Pero es uno de los mejores de su tipo O sea... Es... Este... Es bastante épico Lo considero Uno de los más épicos Que existen ¡Llega Kirby! Ok, sí llegué Sí llegué Sí llegué Sí llegué Sí llegué Una Chepechitas ¡Oh! ¡Qué hervillísimos El Narcotunel! ¡Jeje! ¡Ah! No sirve para un carajo ¡Au! ¡Au! ¿Cómo que no me los puedo tragar? ¡Ah! ¡Au! ¡Putas! ¡Ah! ¡Putas! Ya, ya sé que no me puedo tragar esas cosas. Así que... ¡A chingar a su madre! Ah, espera, sí los puedo matar. O sea, solamente no me los puedo tragar. Con lo mucho que me encanta tragármelos. ¡Atácame! Me parece que es impotente. ¿Qué es? ¿Tarjeta miseriosa? Que la tarjeta miseriosa es... No me dice... ¡Perfecto! Ok, vámonos por acá. ¿Eléctrico con qué? ¿Con qué lo combinamos? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡What the f-! Ese Kirby se las traga todas, puto amo. Ese... ¿Por qué no? Una frase muy horrible para adorarle, güey. Aprende a Kirby y él se la traga completa y no hace caras. Ah, es roca. Es roca igual. Ah, no sobrevivió ese putazo. Pero, pues, es Kirby roca. O sea... Solo es cuestión de esa opinión. No se puede. Eléctrico. Eléctrico. Aquí te voy a guardar. Dame Quiero ser Kiribirroca, quiero ser Kiribirroca con otra cosa chida Creo que eso es una gran monada Así que no me preocuparé ¿Por? Se está repitiendo ¡Pubo! Mira Pueblo, a ver, mira, mira Ah, no sé ¿Esa? Bueno, pues no sé qué pasa Pero es que aquí esta de Andy me ayuda a monitorear el stream y derretirme Vamos, vamos 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 Ah, no me sirve de nada comerme pecado Ah, ese es el que lanza la cara ¡Hala! Me explotó todo Todo Ah, joder Pues ya quiero tener uno combinado Pues tendré que hacerlo al revés Jódete Puta madre Hoy es el día de las putas o por qué tanto vergazo Puede ser el lejos Ok, esto no da nada Ok, creo que ya llegué a la salida ¡Puta! Y morir, y morir No valgo tanta madre como pensé ¿Qué pasa si combino fuego y hielo? ¡Concha tu...! Dame el fuego y hielo No entendí bien qué es lo que hace pero como que se vuelve un cubito que se incendia Ok, ahí está ¡Ah! ¡El King Didi! ¡Súbete! ¡Ah! Toma No, no, sí voy bien No sé qué tengo que hacer pero voy a romper todo Se supone que el Rey Dedé también puede flotar igual que Kirby pero no sé por qué me lo hace Siempre nos rompes a todos ¡Amor! Ok, igual es por acá ¿Esto es como un laberinto Sandwich ¡Au! Otra vez Arjen, llegamos a la salida En la carne Oye ¡Que vamos por este rumor! Mi conseguir Kirby ¿Qué pasa si no hay难íbanse? ¿Qué pasa si no hay구�anse? Cohohoho Y creo que la gente los hará Por eso Teniendo un Kirby negro pero era mucho pedir. Siempre se me olvidan que eso no da nada realmente. No, no queremos kirbis negros. Ahí tenemos las dos estrellas. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no nos vienes? ¿Qué cosa? Pues si salgo volando. ¡Listo! Y encima tengo cara de luna. ¡Bien! ¡Qué curioso está este mundo, eh! ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy! Ok Ataca Muere Vamos a caer aquí ¿Pero el mundo submarino? No, nada más que vamos a una cascada ¡Vámonos por acá! Kirby, Kirby, ¿por qué eres tan Kirby? Una vez me pegaste Con tu amigo Gibby Araña Au Que chica tan maligna Adolescente amarga Dracón, escupe fuego Vestida de blusina Ah, sí está hablando Tenga en topa Kirby no se ahoga No, Kirby es un ser omnipotente Omnisciente Y omnipoderoso Solamente que a veces como que se le olvida O prefiere jugar O prefiere jugar Mejor dicho O sea, pero es Puta Yo sabía que no me has quedado una vida Te lo había escrito No, sí te leí Pero pensé que era anterior O sea, que ya había que recuperarlo Ok, pues vamos a hacer este Que nuestra meta hoy es pasarnos todo este nivel Traga, escupe Traga, escupe Si te la metes en la boca No te la escupas Ah, sí es cierto Olvidé que me encantaba el Kirby de fuego Porque es muy útil El Kirby de fuego es muy útil Excepto cuando no lo era Porque Muere Bien Vidas, 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 vidas Tengo ya más o menos pensado De qué va a ser la próxima semana Porque ya va a ser Yakuza Este Porque ya Ya estoy básicamente En la última parte Donde voy a conseguir lo del dinero Y de ahí tendremos El de los chicos del barrio Y hay un juego que quiero empezar Que se llama Immortal Heroes Rising Que es Eh, yo les digo que es como Breath of the Breath of the War Porque es como Breath of the War Pero combinado con Este God of War Mitología griega Combinada con No Bugra ha comido el de hielo Es tu curva Kirby Para que no te las tragas enteras No Y ve No 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 se ahoga No se ahoga con los No se los traga enteros Como buen niño No desperdicia comida Se come sus huevos Con salchicha Y con todo Y lechita ¿Quién mi puto amo Se las traga Todas Ok Regresamos aquí ¿Quién mi puto amo Tecnicamente me está lanzando su cabeza Y después vuelve a crecer otra? ¿Eso no es como que peligroso? Mira La misma puerca Pero al revés No se ahoga con los No se ahoga con los Dos niveles Dos niveles más Para acabar cada nivel Esto es cuete Desbomba ¿No? ¿De qué tratará como tal Este mundo? ¿What the fuck? Putos cobayos Llévenme con su líder Llévenme con su líder Estás para aquí Y quiero hablarte Ahora Oh fuck Esto va a estar difícil Sí Sí, va a estar difícil ¿Qué fue eso? ¿Tienes hambre? No Ey Ey Ey, pélame Dame algo Dame cosas ¿Qué? Kirby está diciendo ¿Y ya? ¿Y ya? Para Dios Oh Ando muy basado Ahí está Ahí está Déjame empezar Ahí por favor Gracias Uno Lanza mamás De sus hijos Me gusta que la tónica De vencer a los jefes De Kirby es Ellos crean A un bebé Yo me como A su bebé Y luego los atacos Con sus propios bebés También podía hacer eso Un azor vivo Y de ahí Se lo come la mamá ¿Qué? ¿Por qué? ¿En YouTube? ¿Animado? ¿O de la vía real? Porque no creo O sea, en la vía real No se puede Bueno, la estrella Vamos contra el jefe Ok ¿Qué es este jefe? ¿Qué es lo que tengo Que ganarlo esta vez? Au ¿Videojueguizado? Esto me recuerda Esto me recuerda Esto me recuerda O sea, será lo que sea Pero qué buena música Tiene este juego ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ojalá Ok, entonces aquí tengo que esquivarlo Hasta llegar hasta la parte de arriba, es lo que entiendo Ya que llega hasta la parte de arriba, pues ya me puedo defender Ojalá 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 El ¡Suscríbete! ¡No! Ok, este jefe está complicado Vamos a acabar con este wey No Ok Me quedan tres vidas Y empezamos a la parte final Ok 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 Gracias por ver el video. Y ahí está. ¡Qué raro jefe! ¡Qué raro jefe! ¡Qué chingados fue eso! Creo que se lo estaba olvidando. ¡Kirby! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Verdad! ¿Qué pasó? Muchas gracias. Sí, si no me alimentaban. Estaba empezando a pensar en comérmelos a ustedes. ¡Sabe a pintura! ¡No! ¡Mi pastel! ¡Jajajajaja! ¡Ok! ¡Chicos! Ya nos pasamos del primer nivel. Ya vamos al segundo. No sé cuántos niveles tiene esta cosa, pero yo creo que un nivel por el stream me parece bastante bien. Este... Vamos a dejarlo por aquí. Los quiero un chingo. Nos vemos... Eh... La próxima semana con más videos. La próxima semana probablemente hago los videos lunes, miércoles y viernes porque ya el sábado me voy así que el fin de semana definitivamente no va a haber stream. O chance si un... Igual el sábado hago un stories Este... Un Axel Quick Stories desde Ciudad de México pero todo depende. Así que chicos los quiero un chingo. Nos vemos. Ya están las próximas semanas. Nos vemos con Yakuza. Nos vemos con KND que es serie nueva. Y nos vemos con Immortal Hero of Rising. Ya que regresemos a Coatzacoalcos volvemos con Danga Rompa. Así que chicos les quiero un chingo. Nos vemos. Bye. ¡Gracias!